Planeta presenta Mañana Maldita, gracias a Exígete, Innova, UPC, Claro, Desodorante Brut, la esencia del hombre. Banco Falabella, te hablamos mirándote a los ojos. Samsung Galaxy S8 con Infinity Display. Buenos días. Bienvenidos a la Mañana Maldita. Arrancamos a las cinco y cincuenta y nueve, un ratito antes, pero no, ya son las seis, seis en punto, seis en punto de la mañana. Hoy estamos seis de junio del dos mil diecisiete. Fecha martes. Así que nos vamos hasta las nueve de la mañana. ¿Quiénes? Bueno, los que conducimos este programa, Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres, y también Augusto Papopa Robles en la producción. Gracias por estar a través de los ciento siete punto siete de la FM en Lima y Callao, nuestra señal clásica. Gracias por estar a través de los noventa punto nueve en Asia, noventa y cinco punto uno de la FM en Arequipa. Buenos días, Arequipa. Gracias por estar a través del player que está en nuestra página web, triple doble punto planeta punto P. La gente que nos escucha en el interior del país y también en el mundo entero. Arrancamos con Colin Harris, John Newman, y esto es Blame aquí en Planeta, tu música en inglés. Ahí veníamos escuchando a Danny Ocean y su Baby I Want, sonando solo aquí en Tu Planeta, son las seis de la mañana con Osho. ¡Sei con Osho! Bueno, vamos a un tema más importante. Voy a abrir mis nuevas morochas. Pero... Doble placer. Ábrela ya, Marquina. Ábrela ya, Marquina. Ahí está. Eso. Son mis morochas de siempre, pero ahora vienen, espérate un ratito, bañaditas por ambos lados. Riquísimas. Un doble baño que no tiene pierde y en esos momentos en los que necesitas relajarte un poco, ya sea por el tráfico, las clases, el trabajo, qué mejor que haciendo, o qué mejor que hacerlo, mejor dicho, con las morochas doble placer. Las morochas doble placer no saben lo que son, aquí me va a invitar a una... Buenazo. ¿Ya las probaron? Son buenazas. Están buenazas, claro que sí, morochas doble placer, con la mañana maldita. Son las seis de la mañana con nueve, seis con nueve, a esta hora de la mañana le decimos cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, hijitos, tiene que ver con tu jato, todo lo que te prohíben en tu jato, porque el hashtag lo dice todo. En mi casa no se puede, ¿qué? No se puede subir volumen, los viejos se molestan, ¿ves? En mi casa no se puede llegar de madrugada. Se puede, no se puede, ¿ves? Te cae, ¿ves? Tremenda zurra. En mi casa no se puede traer amigos. En mi casa no se puede subir a mi enamorado al cuarto. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se respeta, ¿ves? La casa se respeta, ¿ves? Ah, bueno, hay algunas de esas en mi casa no se puede, así que lo pones en nuestro Facebook, en Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7. Ahí está el, si quieres puedes poner ahí también el hashtag, pero sin necesariamente en nuestro Twitter, arroba mananamaldita, en mi casa no se puede, numeral en mi casa no se puede. Tienes también el 943-748-745, que es nuestro WhatsApp, donde nos puedes mandar un audio. Y también el teléfono de cabina. 438-8870, opción 1. ¿Te sabes el tema? ¿Te sabes los medios para colaborar? Entonces, un comercial. Y regresamos por mi madre. Pim, 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 no te pusieron. Pizza, pinta primirica. Ah. Igualito, eh. Agárrate, sobrino. Ahora en Claro, llame ilimitado a todos los operadores del Perú. Oye, oye. Así que si eres pospago desde Claro Max 69, o si eres prepago, chévere, comprando un paquete desde 3 soles. Sí, lo escuchaste bien. Llame ilimitado. Y si no eres claro, ¿qué esperas? Desde tres soles, ¿ah? Tres lucitas y llamas ilimitados a todos los operadores del Perú, relajado. Y si no eres claro, ¿qué esperas? Cámbiate ya. Llamadas ilimitadas en prepavo valen durante la vigencia del paquete adquirido. Consulta, además, de más condiciones y cómo adquirir los paquetes en claro.com.pe slash habla ilimitado. ¡Hagla! Ya lo sabes, ¿ah? Claro.com.pe slash habla ilimitado. ¡Claro! Con la mañana maldita. La, 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 la. ¡Wol Bombi Ferjus Pinto! Dios mío. En mi casa no se puede, ¿qué cosa? No se puede echar un... Porque mi vieja me agarra escobazos y me bota. No, pero respeto, borrar respeto. Claro, me metete al llova, sale un ratito a la calle. No sea basura, peso, eh. Ya cuando iba solo ya te puede zurrar. Así es. Franco Edson Arteaga Vivas dice, en mi casa no se puede. Dormir. Pucha, porque hay un nuevo integrante de la familia. John Tyron. De un chibolito. Debe ser un bebé. Bebé, ¿no? Siempre llorando. Alan, Alan Nili, a Poma García. En mi casa no se puede hablar de trabajo mientras se come. Hay algunos que tienen reglas. Sí, claro. En este, a la hora del almuerzo. Claro que sí. Hay gatos donde no se puede hablar de plata tampoco. Por ejemplo. O religión. O política. O, este, me hace falta un... Acá. Acá no. Acá no. Ok. Evelyn Guamán Zúñiga. En mi casa no se puede entrar con los novios. Prohibido. Prohibido. Pero entrar con los novios. Esa basura se queda afuera, ¿me entiendes? Una cosa es... Una cosa es que no suban al... Al Tokwar, pero la otra... No, no, no. Esa basura afuera. Como el perro. Brandon Cueva Guillér dice, en mi casa no se puede estar de vago. Si no, uy, siempre haciendo algo, ¿ah? Como dice mi viejita, en la casa siempre hay algo que hacer. Saludos. Te ven un rato relajado y tu mamá... Oye, ¿y tú? Acá viendo la tele. Bueno, es que acá como la de... Este... Nos escribió Enrique Yagami. En mi casa no se puede... Hacer jugar muchas horas en la compu. Que lo consideran, pues, de vagancia, ¿me? De todas maneras, ¿me? Yo era mamá, ¿me? Oxlant Salas Pastor. En mi casa no se puede entrar con los zapatos mojados o llenos de barro. Parece usted el tapete de bienvenidos de la entrada. Ay, se... Saludos, malditos. Bueno, eh... Y tengo a Eduardo Daniel Vilchescano que dice, en mi casa no se puede subir el volumen de la tele. Ni siquiera cuando hay fútbol. Mi viejita se molesta. Ya, está bien. Bueno, nosotros regresamos al toque, aquí a la mañana maldita. O sea, se viene la tía Portola y el tema, no se olviden, el tema En mi casa no se puede. Ese es el hashtag, en mi casa no se puede. Colabora con nosotros aquí en Planeta. Tu música en inglés. Martina. Laces. Gonzalo Torres, ¿qué te pasa? Oye, oye. Laces a salir a correr el sábado en la mañana, Martina, ¿no? Sábado en la mañana, ya no la hago. Ahí está, pues. Eso, eso, ¿no te suena familiar? Seguro eres de los que nunca la hacen, ¿no? Por eso, ya se acabó, ¿ah? Eso, eso se acabó, porque con la nueva Nestlé Fitness Granola vas a decir a todo, sí la hago, sin dudarlo, ¿ah? Qué buena, sí la hago con furia. Así es, sí la hago sin dudarlo. Además, puedes ganarte una bicicleta de paseo para que llegues a todos tus planes participando en el Facebook de Arroba Nestlé Fitness Perú. Ese es el Facebook de Fitness Perú y ahí le dale like y disfruta de la nueva Fitness Granola. Nueva Nestlé Fitness Granola, energía para tu estilo de vida, sí que sí. Un desayunito con Fitness Granola de Nestlé. Mira lo que es, mira, mira. Ah, qué buena. Fitness Granola de Nestlé está con La Mañana Maldita. 6 de la mañana con 48, 6 con 48, adelante, mi tía. ¡Aaah! ¡A comer pay! ¡Cómo estás, belleza! ¡A comer pay! ¡A comer paystel! ¡Ay, ya! ¡Ay, corazón! ¿Te gusta qué? ¿Cuál es el pay que más te gusta? ¿El de limón? ¿El de manzana? ¿El de durazno? ¿El de pera o el de surquillo? ¡Ay, no! ¡Ay, mi amor! ¡Perdón! ¡Discúlpame! ¡No sé qué ha pasado! ¡Ay, corazón! ¡No sé qué ha pasado! ¡Te confundiste con la vieja! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡No! ¡A mí no! Escúchame, no, no. Lo que pasa es que quiso meterse, pero no. Yo dije, ¡ey! ¡Se quiso apoderar de tu cuerpo, corazón! A mí me gusta el pay de manzana, tía. ¡Ay, corazón! A mí me gusta el pay de pera, mi amor. ¡Pay de pera! ¡Qué rico también suena! ¡Es una delicia, mi amor! ¿Dónde has comido eso, tía? ¿Tú te has preparado? Lo como en algunos points italianos, mi amor. También me está gustando mucho el pay sano. ¡Ay, corazón! ¡No! No, sí. ¿Cómo qué cosa lleva el pay sano, mi amor? Solamente la masa. ¡Ay, recontra sano, mi amor! Sí, sí. Pero hoy día te he traído el delicioso pay de cat, mi amor. ¿El pay de cat? Una delicia, corazón. ¿Pero ese es salado? No, mi amor. ¿Dulce? ¿Por qué está hecho como...? Porque este gato solo ha comido algodón dulce, mi amor. ¡Ah, ya! Solo algodón dulce. Justo del pata ese que se metía en el estadio cada vez que jugó a Perú. Le hemos choreado toda su vaina de algodones y ese gato ha comido solo algodón dulce. Aparte, tomaba miel de abeja, mi amor. ¡Qué buena, tía! Y le daba leche que no era leche. Entonces se ha crecido dulce, mi amor. Correctamente, tía. Prueba una tajada de este pay sabroso. Esto hay que cortarlo así un pedacito más, ¿verdad? Está al dente. Prueba, mi amor. Y ahora prueba la masita como con el jitor. Ya está, mi amor. ¡Ay, mi...! ¡Qué bestia! Oye, ¿qué pasa? Hoy día se te han pegado los platinos, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, muy rico, muy rico, tío. ¡Ay, corazón! Muy rico, tío. Entonces me retiro antes que te arrepientas. ¡Vámonos, sobrino! ¡Chao, morena! Se fue mi tía a lo máximo. Caigo y Selena Gómez nos dicen ir en mí aquí en Planeta. Tu música en inglés, ahí te caigo. ¡Saca, saca, saca la petaca! ¡Saca, saca, saca la petaca! ¡Saca, saca la petaca! Son las seis de la mañana con cincuenta y ocho. ¡Sei con cincuenta y ocho! Veníamos escuchando a Adelita y su Rolling in the Deep. Tremenda canción de Adelita y la escuchaste primero aquí en Tu Planeta. Son las seis con cincuenta y ocho. ¡Sei con cincuenta y ocho! Hoy lo que tienes prohibido hacer en tu jato. Hoy el hashtag es En Mi Casa No Se Puede. En Mi Casa No Se Puede, dice Julito Natividad, tener mascotas. Vive en un departamento y no hay espacio. Mi hijo Gonzalo cumplirá pronto nueve años si quiere un cachorrito. ¡Ah, uy, ahí hay! Ahí viene lo bueno, pues. David Equipa. Hay también reglas de edificio. Exactamente, también. O sea, reglas de vecindad. Claro que sí. En Mi Casa No Se Puede Ensuciar el Piso porque mi viejita se enoja y te lo hace limpiar con la lengua. ¡Hala! Es bien brava tu viejita. Oxlán Salas dice, En Mi Casa No Se Puede Entrar con los zapatos mojados o con barro. Ahí está, está bien. O ese ya lo has repetido en la primera o es viejo. Está repitiendo ya lo mismo mensaje ya. ¡Qué buena! Jonathan Arias, En Mi Casa No Se Puede Ingresar a la Casa sin haber saludado a todos en la sala. Familia, tíos, vecinos, visita, etcétera. Como diría mi mamá, hijito, en la casa yo no crio burros. Saluda a todos. Está bien, sí. Eso es, en realidad, educación. Eso se llama educación. Para el futuro. A veces uno se quería zurrar del saludo cuando eran varios y te decía, ¿qué tal, cómo están todos? Hola. Y aparecía tu viejo y te decía, saluda. Ay, ok. Hola, hola, tío. Hola. Hola, maldito. Soy la mata. En mi casa no se puede tener ninguna mascota. Mi madre me dice, ¡entre el perro! Salgo yo. Hay gente que no le gustan las mascotas. No, no, pues. No, porque sobre todo, puede ser que sí le guste, pero sabe que finalmente, ¿quién se va a encargar de la mascota? La mamá. ¿Quién va a limpiar? La mamá. Ahí está, pues. Entonces, pues. Entonces, pues. Chewbacca nos pone, En Mi Casa No Se Puede Usar Celular Mientras Se Come En La Mesa. Bueno, salvo un selfie. Ya, nadie usa celular. Mamá, pero un selfie mientras comemos, ya. Esta vez sí. Pónganse. Que entren los frejones. Sonríe. Ping. Oye, acá, este... Hola, compas. En Mi Casa No Se Puede Comer Unas Ricas Morochas Escondidas, porque pareciera que mis parientes tuvieran tres ojos. Dios mío. Mira, eh. Mira, eh. Es que las morochas son irresistibles, mi hermano. Sí, pues. Y seguramente te las tienen ahí chequeadas, contabilizadas. Claro. Saludos a mi familia y mi madre, que están preparando la comida para más tarde. Pero manden quiénes son también, pues, ¿no? Porque no dicen... Manden con nombre, pues. Con nombre, pues. Con nombre de su mamá también, para ver qué cosa. Exacto, exacto. J. G. G. O. Dice, En Mi Casa No Se Puede Traer Perritos Recogidos de la Calle. Esa hay varia, hay varias de esas. Ni chicas tampoco recogidas de la calle. Hola, soy Rosángel. En Mi Casa No Se Puede Llegar Tardes. Y si lo haces, busco una casa donde vas a pasar la noche. Y al día siguiente, una tanda que nunca olvidarás. Saludos a John, Josimar, Gisela, Marjorie, gracias desde Salita Colonia. Ya. Pero a veces así, pues, a veces las reglas de la jato son tan estrictas que el chivolo se paltea, pues. Y si no, mejor jateo acá nomás en el parque, porque si no mi mamá se va a molestar. Pues nosotros regresamos al toque aquí, a la mañana maldita, ¿eh? Se vienen las viejas, son las 7 con 1. 7 con 1, se vienen las viejas aquí a Planeta. Tu música en inglés. Así es hoy. Jujua, Jujua. 7 de la mañana con 8 minutos. 7 con 8, segunda hora de la mañana maldita. Daniel Marquina, Gonzalo Torres, la producción de Augusto, Papo Parrobles y las redes sociales de Perí Cortís. Bueno, oye, Marquina, cuando estaba en el cole, siempre imaginaba cómo salía la universidad, Marquina. Bueno, mucha gente que ahorita está escuchando la mañana maldita, que están por acabar el cole, están pensando igual que tú. O cómo será la universidad, será distinta, será rara, ¿cómo será? Bueno, yo te cuento que gracias a la UPC puedes empezar a vivir tu carrera desde ahora. ¡Ah, qué buena! Claro que sí. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer? No te pierdas este sábado 10 de junio el Open Campus de la UPC en Campus Villa. Puedes ir con tus patas y puedes participar de talleres vivenciales, cosa que así vives tu carrera. Además, habrán invitado sorpresas, DJs que pondrán la mejor música en vivo. Confirma tu asistencia en viveupc.pe. Exígete, innova, UPC. UPC, con la mañana maldita. Ahora sí, que pasen mis viejas. ¡Ay, Morena! Ay, mi amor, menos mal, ahora sí atinaste, corazón. Ay, claro que sí. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo te va, gringa? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Ay, mi amor, va muy bien, mi amor. Estoy en Chaclacayo, mi amor, con todas mis cuculís, mi amor. Ay, qué rico la paso sola y con mis cuculís, mi amor. Cada día más loca. ¡Aló, corazón! Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ay, mi amor, es tu hija, no reconocida, mi amor. ¿Con quién hablo? Marcuicui, te habla Joshua Asá. Se está llevando a mi hija al colegio, Miranda Alignove School. ¡Ay, lo mágico! Joshua y Miranda, mi amor. Alignove School, ¿de dónde, mi amor? Alignove School del surco, de los paisanes. Qué rico, mi amor, qué rico un paisán ahorita. Es mi ha dado hambre. Marcuicui, acá Miranda quiere decirles algo. Dale. Escuchamos a Miranda. Quiero darles saludos a Mariana, a Ariana Nole y a Braulio. Ya está, corazón. ¿En qué año estás, Miranda? Cuarto. Cuarto, mi amor. ¿Y qué estás llevando en esa lonchera sabrosa, mi amor? Arroz con gato. Me quiero casar. Arroz con gato. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Cuéntame, sobrino. Papi, antes de que te cortes, quiero decirte que yo he escuchado mañana maldita a los 15 años y ahora lo escucha mi hija. Ay, qué emoción, mi amor. De paso nos hace más viejo. Ay, ay, ay. Ay, corazón. De mano en mano. Ay, qué lindo. Otro para ti, mi amor. Y un beso para tu niña. Otro para la vieja. Ya, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Ya me estaba sintiendo mal ya. Chao, corazón. Chao. Ay, qué lindo. Puro Marcuicui, que no sé quién es Marcuicui. Se confundía. Pues que hablaba como si yo fuese mi sobrino, pero se estaba refiriendo a mi sobrino cabeza de poto de araña. Ese, ay, ese. Ay, yo me lo quiero llevar porque ese lo veo cada día más desnutrido, mi amor. Ay, mi amor. Tengo unas cuculis en mi casa para que se coman, mi amor. Ese puede limpiar tu piscina, mi amor. Que limpie mi piscina. Tengo ahí atracado, mi amor, una cuculis en el desagüe. Ay, mi corazón. Escúchame, mi amor. De una vez, lázate con el poing de Pampañaupa, mi amor. Mi amor, estamos ahora. El Pampañaupa se ha hecho, mi amor. Unos comedores dentro de unos autos Hillman, mi amor. Adentro, mi amor. Le ha sacado todos los asientos, mi amor. Y adentro se sirve ahí la comidita, mi amor. Es un restaurante único, mi amor. Tiene un Hillman. Ahí te puedes comer dentro de un Volvo del 76, mi amor. Ay, qué, mi amor. Sepárame un Open del 50, mi amor. Ay, mi amor, también. Ay, mi amor. ¿Y sabes lo que estamos comiendo, mi amor? Dime, mi amor. Yo lo he traído desde mi casa, mi amor. Cuculis. Pura cuculis. No, mi amor. Paso, corazón. Un comercial. Y rellamo. Siete de la mañana con treinta minutos. Siete con treinta. Me gustaría bajarme todo este álbum de Ed Sheeran, el D-Bite. Pero imagínate, me lo bajo con el teléfono y tengo que borrar un montón de cosas más, pues, ¿no? No, pues imagínate. Pero ahora, Marquina, con tu Galaxy S8, olvídate de borrar tus fotos, pues, ¿no? Y otras cosas, porque tienes espacio para todo. Tu Samsung Galaxy S8 viene con 64 gigabytes de memoria interna. Aquí eso es un montón, Marquina. Eso es un rehuevo, ¿ah? Y eso, además, lo puedes expandir hasta 256 gigabytes, ¿ah? Uy, más o menos, ¿eso qué es más o menos? Eso, bueno, equivale más o menos a 160 mil fotos, como 80 mil canciones o 160 películas, Marquina. Alucinante, lo del Samsung Galaxy S8. Qué buena, Samsung Galaxy S8. Unbox your phone, Samsung Galaxy S8, con la mañana maldita. Qué buena. Para mí, la mejor canción del D-Bite es esta Goldway Girl de Ed Chirolas. Ed Chirola. Tremendo CD, de tremendo CD, y tengo ahí tres, si no me equivoco, tres ejemplares firmados por Ed Chirolas. CD firmados por Ed Chirolas. Ya veremos qué vamos a hacer. De repente, si me tratan bien la gente digital, lo dono al área de planes de la área digital. Ay, ay, ay. Ah, pero si se ponen bravos también, a su casa. ¿Qué cosa? El poder lo tengo yo. Siete de la mañana con treinta y dos, siete con treinta y dos, hablando de a su casa. En mi casa no se puede, es el hashtag de hoy. En mi casa no se puede, que los chibolos jueguen con la pelota porque siempre rompen algo. Y Cesaroso, mi hijo Zair, que el fin de semana sufrió un esguince todavía jugando fútbol. Fuerza, mi flaco, soy Enrique. Pero bueno, pues, nadie. No, métele puche. Eso se ha prohibido en todas partes que alguien juegue con la pelota adentro, pues. Eso hay bien, te pesquisito. Alguna cosa se va a hacer. Y métele harto punche a tu cachorro porque un esguince es cuestión de descansar el pie nomás. Así es. A ver, en mi casa no se puede agarrar las cosas de la cocina y no devolverlas a su sitio. No saben las cosas que mi mamá nos dice si nos lo dejamos igual. Mira, Alex Sponky dice que en mi casa no se puede barrer de noche. No sé por qué. Alguna superstición de ahí, de la family, pues, de todas maneras. La mafa nos pone, en mi casa no se puede tener la ducha y el inodoro sucio. Arde Troya, dice. No, pues, tampoco no. En tu casa ni en ningún otro jato. Yo tampoco. Soy Emery, en mi casa no se pueden hacer ruidos con los cubiertos a la hora de comer. Saludos para mi madre Karin. Hay gente que es también, este, quisquillosa con ese tema. Es un tema de educación también. ¿Ves que están metiendo ahí el tenedor? Estás uniendo con el plato. ¿Qué pasa? Ya se acabó, ya. Pide más y te doy. Acá tenemos a Niña Veneno. Vivo en condominio y en mi casa no se puede hacer tonos en día de semana o hasta muy tarde. La gente después se está quejando. Pero sí puedes, este, avisar, ¿no? Giorgius, dice acá, mira. Es una técnica que me enseñó mi amigo Gonzalo Torres y un día hice una esquelita y mandé a todos mis amigos del edificio. Voy a hacer una fiestita en mi cumpleaños y quiero celebrar. Y nadie se quejó. Nadie se quejó. Giorgius, en mi casa no se puede dejar comida en la refri porque se evapora. Ay, eso cuando son varios. Qué miedo. Ay, ay, ay. Pero teniendo la jata de un pata que, por ejemplo, había sus cosas locas en la refri, ¿no? De repente encontrabas un helado rico, pero tipo colegio, con etiqueta. Daniel Marquina, cuarto B. Ah, totalmente. No tocar. Claro. De repente una rica leche chocolatada y también su etiqueta. Esto es mío, no seas sapo. Acá, Jay Ventura nos pone, en mi casa no se puede levantar, levantarse de la mesa sin decir gracias porque escuchas un sermón. Ahí está, ¿eh? Claro, eso es educación, papá. Nosotros regresamos al toque, Danny Gamaquiller, ¿ah? Y no, Bachel. Son las 7 y 34. 7 y 34, los Black Eyed Peas que estuvieron en la final de la Champions y ahora están aquí en Planeta. Tu música en inglés. Oye, ¿qué te pasa? Oye. 7 de la mañana con 52 minutos, 7 con 52. Daniel Marquina, ¿has pensado que qué podrías canjear si te ganas 100.000 CMR puntos, Marquina? Uf, 100.000 CMR puntos. Bueno, canjería es Smart TV que tanto quiero. Bueno, aunque también podría ser un equipo de sonido. O un celular. Ah, también sí, un smartphone de aquellos, ¿ah? O, de repente, ¿sabes qué? Un regalo para mi flaca que voy a hacer su cumpleaños. O también podría ser, Marquina, un adorno para tu cuadrito nuevo. Un cuadrito que en mi sala lo necesito urgente. Bueno, tú también usa tu CMR Visa siempre, así como yo. Sí, pues, porque así te puedes llevar los 100.000 CMR puntos que sortea el Banco Falabella todos los días, Gonzalo Torres. Entra a ganaconcmrvisa.com, ¿ah? Ganaconcmrvisa.com y mira todo lo que te puedes canjear. ¿Eh? CMR Visa del Banco Falabella con la mañana maldita. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, 7 de la mañana con 54, 7 con 54, en mi casa no se puede. Ya somos tendencia en todo Neptuno, gracias a ustedes que siempre están colaborando con la mañana maldita. Claro que sí, acá, por ejemplo, mira, tengo del WhatsApp, del WhatsApp tengo lo siguiente, en mi casa no se ve TV a la hora del almuerzo. Claro, en mi casa no se puede ver TV a la hora del almuerzo y no se puede tocar ni un celular mientras estemos almorzando y o cenando. Bueno. ¿También reglas son reglas? Reglas son reglas. Bueno, en la jato... Costumbres de la familia. Costumbres de la jato, en mi jato siempre está el televisor prendido, por ejemplo. La jato de mis papás, ¿no? Siempre está el televisor prendido. Ahí nomás a veces hay que lidiar con mi viejita a veces, mamá, saca peluchín para que pase la comida. Saca peluchín. Para que pase la comida, porque no pasa, pero le digo, a meterle un cambiecito, pon, no sé, si quieres pon en el canal, canal que quieras. Sí, pon en el canal, se avinagra, se avinagra. The Rock, pone acá, en mi casa no se puede ver una película, todos comienzan a conversar, sobre todo, y se meten mis tías que son más bravas. No puedes ver una película, dice en la sala. Bueno, este, como digo, es costumbres, reglas son reglas. Buenos días, malditos, en mi casa no se puede hacer los quehaceres del hogar en traje de Adán. No se puede almorzar o comer en la cama o viendo televisión. No se puede usar el baño más de 15 minutos para hacer tus cosas. Bueno, eso era en la casa de mis abuelos, ahora que vivo solo, se puede, todas las anteriores, incluso se puede hasta tuitear o whatsappear sentado en el trono. Salude su pata, Henry Quido. Sí, bien, Henry Quido, pero cuando tengas descendencia o familia o alguien más que vive en tu casa. Ya no vas a estar limpiando calato. No, pues, no, y pondrás tus propias reglas, pues. Sí, y de paso también, cuídate, calato no puede estar limpiando, te va a caer el pinesol ahí en el que te hay. Así es. Renson pone acá, en mi casa no se puede... De repente te lo blanquea. ...gritar porque los demás quieren descansar. Bueno, también gritar. De nada, pues no, esas reglas mínimas de convivencia. Claro, pero no. Hola, malditos, en mi casa no se puede caminar en zapatos, solo mi esposa lo puede hacer, según ella, porque ella no ensucia. Saludos a mis hijos Joaquín, Rodríguez y Gonzalo, que también opinan lo mismo. Ah, ya. Juan Rodríguez, en mi casa no se puede dormir tranquilamente porque tengo dos sobrinos pequeños que hacen más bulla que la cum. Saludos a esos bebitos, dice. De la que también dice, en mi casa no se puede dejar de lavarte las manos ni bien llegues de la calle, dice Evelyn. También, una regla. De todas maneras. Nosotros regresamos con las noticias y las paponotillas aquí en Planeta. Tu música en inglés. Atención, llega el bloque de las noticias, pero antes, por favor, escuchen esto con mucha atención. Lo más actual del pop, electropop y hip hop en inglés, lo escuchas solo aquí. Planeta 107.7, tu música en inglés. Ahora sí. Al toque, ya va a salir el nuevo FIFA 18 con el caramelo de... Edición Ronaldo, porque sale Luis Nazario de Lima y sale también Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Abeiro y Cujuro y Cujero. El normal va a salir con la cara de Cristiano Ronaldo. Es más, el tráiler que acaba de publicar en YouTube es con CR7. Y hay, como ya lo acabo de hacer, sale el 29 de septiembre del 2017 para PlayStation 4 y Xbox One. Ya lo puedes preordenar. Y lo puedes preordenar y además te dan un acceso de tres días. Ajá, ajá. O sea, que ahí puedes, creo que, jugarlo desde la compu. En otras noticias, Apple está justamente ahora en su congreso de desarrolladores y va a sacar algo que ya la gente pedía hace mucho tiempo, el sistema operativo 11. Hay una nueva versión de un iPad Pro y lo que también está, digamos, causando sensación es unos parlantes, un HomePod con unos detalles alucinantes. Que se regula el volumen de acuerdo al tamaño del cuarto, de la habitación, pero de manera automática. Impresionante. Ah, alucinante. Oye, un dato loco de FIFA. Todavía puedes votar para incluir a la liga peruana como las ligas que van a participar en FIFA 2018. Bueno, Pepe ya confirmó, él, que va a salir, que no seguirá. Que venga Alianza. En el Real Madrid para la siguiente temporada, aunque no ha dicho a dónde se va. Dice que él no sabe, Topic tiene varias ofertas, recién está viendo. Pero, dentro de... está un poquito asado con el Real Madrid porque las formas no han sido las correctas, según sus palabras. Y le ha echado un poquito de barro a Zinedine Zidane, ¿no? Y a pesar de que Rafa Benítez también no lo puso al comienzo, cuando él recién entrenaba, pero lo preferiría debido a su honestidad. O sea, ha dicho que Zinedine Zidane es un... se escondía las cositas. Bueno, es obvio cuando no juegas, pues, ¿no? Ahí está. Así que esas fueron las noticias y ahora vienen las papo noticias. Para, para, papá, pibí, prrr, tete, 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 tete. Adelante, Deadpool, a ver, al toque. Ahora, al toque, bueno, hablando de... bueno, la película La Mummy esta que se estrena, bueno, según informaciones oficiales, parece que no hay after credit scene o no hay, este, escena por crédito. Al parecer no va a haber. The Mummy. Sobre el universo oscuro Dark Universe de Universal Hasta el momento, bueno Están arrancando con la momia En la momia sale, como saben Ustedes también, el doctor Jekyll Y Mr. Hyde, que lo hace Russell Crowe Más adelante van a estar Drácula, el monstruo de Frankenstein La novia de Frankenstein, el hombre del lobo El hombre invisible Profesor Van Helsing, la cosa del pantano Y acaban de agregar a dos nuevos Tongo, Tongo es uno Dos nuevos clásicos No pasaron el casting Pero van a agregar Al jorobado de Notre Dame Y al fantasma de la ópera Dos monstruos más Para el universo oscuro Vosotros regresamos al toque Danny Marquina se acabaron las noticias Y las papo noticias Tu música en inglés Papá pipí Hey 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 Tú que vienes por redes sociales Impresionante Oye, tú Cada día estás mejora Déjame decirlo Muy amable, muchas gracias Marquina Cada día mejorando En mi, este, ¿cómo se llama? Campaña Tu performance Mi performance Tú que vendes por redes sociales ¿No? Este, por inbox, por mensaje de texto En verdad necesitas vender más Eso es lo que te falta Pero, ¿quieres saber cómo hacerlo? De la manera más fácil Más rápida Y súper, súper pro Bueno, te presento Tuvitrina.com Un sitio web Un sitio web Donde todos podemos crear Nuestra tienda virtual Así que De la manera más fácil No necesitas saber De temas tecnológicos Nada Porque con Tuvitrina.com Puedes publicar Diseñar y personalizar Tu tienda en internet Puedes vender a todo el Perú Y el mundo Sin importar la hora y el lugar Puedes llegar a más clientes Y vender más No esperes más Para crear tu tienda en internet Regístrate ya En Tuvitrina.com Llévate 14 días gratis hoy Right now Impresionante Hazlo ya Y te llevas por promo 14 días gratis Tuvitrina.com Es una innovación de Visanet Aplica en términos y condiciones Para más información Ingresa a www.tuvitrina.com Tu vitrina Con la mañana maldita 8 de la mañana Con 19 8 con 19 Tercera y última hora De la mañana maldita Hoy estamos hablando De cosas que no se pueden Hacer en tu jato El hashtag Lo dice todo En mi casa No se puede En mi casa No se puede Alonso hay Que en mi casa No se puede llegar Tarde muy seguido Si no te cae Un chancletazo volador La chancla volando Que bestia Hola Sorracek Cuando aún vivía En la casa de mi madre No se podía dejar Nada en el plato Ahora lo aplico En mi casa con mis hijos Es verdad Eso también Era un clásico Joel Fernández Dice En mi casa no se puede Dejar el rollo De papel higiénico En el ñoba Es como oro En la jato Te lo llevas Dice Lo hagas ahí Y alguien lo usa Pues para eso está Pues no Es verdad Anita Shima dice Buenos días En mi casa No se puede discutir Gritar o hacer mucho ruido Porque todo se escucha De los pisos de arriba Y porque todo se escucha En el primer piso Donde yo vivo A través del tragaluz Y por cierto Cuando les digo Que se escucha todo Es que realmente Se escucha todo 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 Y quiere ser fuga De ahí Para un lugar Con vecinos más silenciosos Ay, ay, ay Pero que eso Tus vecinos son gozadores Se tiran pedos Gritan ¿Qué pasa con tus vecinos? Algo hacen Algo hacen Dios mío Me muero Ay, ay, ay De ahí Me ha hecho recordar Un vecinito Que tenía Cuando vivía en San Borja Que era lo máximo Mariela Castillo Dice En mi casa no se puede hacer bulla Porque mi mamá Se asa Si le fría su siesta También Noel y Tello En mi casa no se puede contar Un secreto Porque en menos de una hora Ya saben el chisme Hasta mis tías Que no están en el Perú Ups ¿Qué pasó? Dios mío Nosotros regresamos Con la reina La única La extraordinaria La baby witch Aquí en Planeta Tu música en inglés Deja ya de decir Si la hago Además Puedes ganarte una bicicleta De paseo Para que llegues A todos tus planes Participando en el Facebook De Nestlé Fitness Perú Arroba Nestlé Perú Y listo Dale like Y participa del sorteo Y te ganaste Nueva Nestlé Fitness Granola Energía Para tu estilo de vida Ideal para arrancar La mañana Un desayuno Ponedor Y con arte Y con arte Energía Con mi nueva Nestlé Fitness Granola Que está con la mañana Maldita Gracias tío Nestlé Por venir Gracias tío Nestlé Atención Ya está aquí Siento su presencia Si ¿Qué es esto? Si es ella Es la baby witch Bebé Bebé ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Ay mi amor Discúlpame No me aguanté No me aguanté Discúlpame ¿Pero qué significa eso? Significa que esto es Estoy rebalsando Mi amor Ay 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 Mi amor Nada más Pero estás así Hola bebé Que Disculpa Es una vibrita Para empezar el día Pero no cualquiera Fue la churretera No 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 Es una Es la La correosa Pero usted ha dejado Frenar el camión No no mi amor Nunca Jamás Nunca Con tinta invisible Bebé Bueno tía ¿Qué nos traes El día de hoy? Hoy martes Seis de junio Del dos mil diecisiete A ver mi amor Tengo acá un Un volumito Suéltalo A ver Hola baby Soy John Vázquez Hola Estoy tarde en el trabajo Necesito tu vibra No sé si tu vibra Es teletransporta Por favor Mándamelas Algo le pasa Este muchacho Está como muy nervioso Está con frío Está haciendo frío Es verdad No hay teletransportación Con las vibras Pero si hay Las vibras Que arrasan Con el tráfico Mi amor Las vibras Abre tráfico Las vibras Abre tráfico Mi amor Rápido Y por todo poderoso Claro que sí Ya está mi tía 943-748-745 Manda tu Tu whatsapp Aprovecha y consultar Con la vieja Porque en la consulta Consulta así cara a cara Es más cara Que la Ah claro que sí Pero no importa Yo diría La vibra nomás Una vibrita Grande Para que arrasar Con el tráfico Que hoy debe estar Pero maldito Entonces puja maruja ¿Qué has comido ayer? No me has dicho Un omelette Un omelette de claritas De claritas Con queso fresco Y de espinaca Uy Yo justo me he metido Un chaufa De chicharrón de pollo Y esa vez si le he metido Ahí está ¿Sí? Ah como que sobró Es que sobró pues Sobró el fin de semana Entonces a ver Puja maruja Ya A ver tía A ver si yo puedo Jalarme un dedito A mí mi chaufa A ver Eso ves También puedes Mi amor También puedes Sale chiquito No me sale así Tan intenso Como el tuyo tía Bueno tía Que te vaya bien Chao Ay el muchacho Está corriendo Dice por eso Se está corriendo Por el tráfico Mi amor Ay Dios Ya vete Por favor Se quitó Se quitó la baby Se quitó la pobre gente de Fox Nosotros Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés Ocho de la mañana con 49 Ocho con 49 Seguimos aquí en la mañana maldita Hoy hablando de estas cosas Que te prohíben hacer en tu jato El hashtag de hoy es En mi casa no se puede Así es Y ya somos tendencia En todo Plutón Que bestia la gente Que brava Para colaborar con nosotros Marquina Ya estoy con un hambre bravazo Estoy viendo tu paquete ahí Marquina ¿Qué cosa quieres? No Y ábrelo de una vez Por favor Ya 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 Por favor ábrelo de una vez Voy a abrir mis nuevas morochas Doble placer Son mis morochas de siempre Son las doble placer Pero ahora bañadas Por ambos lados Un baño que no tiene pierde Marquina Yo ya las probé En estos momentos En los que necesitas Relajarte un poquito Del tráfico De las clases De la chamba Qué mejor que hacerlo Con las morochas Doble placer Marquina Impresionantes Buenazas Ya las probaron Que esperan Pruébenlas pues Están buenazas Morochas doble placer Con la mañana maldita Te invito Te invito No Son las ocho De la mañana Con cincuenta Ocho con cincuenta A ver Que no se ha escrito A la gente A ver Qué cosa no se puede En tu jato En mi casa No se puede estar sentado Sin hacer nada Porque la abuela grita Dice Angelina Ortea Siempre las abuelas No detestan Y ella sí Ella sí estaba sentadita ¿Qué haces ahí sentada Caramba? Muévete Haz algo Haz algo Y acá dice Déjame ver mi Fox Antonio Ángel dice En mi casa no se puede Dejar un día Sin que mi gato No me deje dormir Maldita sea Es que esté encelado El gato Y el gato encelado Dice que Es más bullicioso El gato encelado Grita En mi casa no se puede Dejar la ropa tirada O las toallas Fuera del colgador Mi vieja tiene una buena Puntería con la chancleta Dice el perro No sea gracioso En mi gato No se puede meter hombres No pues mamita ¿Cuántos sueños tienes? No pues Mafe ¿A qué edad Metiste tu primer hombre? Nunca Nunca Tus padres Te lo tuvieron que meter Vivo sola En mi casa No se puede fumar El olor se pega En todas partes Dice Ni visitas Sin avisar Y si usas el baño Déjalo limpio Eso es todo Dice Ana Lucía Nada más Casa donde no se puede fumar Sí pues Totalmente Las reglas están hechas Están hechas Si te vas a meter Un Nicolas Cage Prende tu foforito Para que no quede Con un tumbado al loco Americano underwear Que apaña Lo está escrito Los calzoncillos Y pone Caminar en ropa interior Por la sala En mi casa No se puede Nosotros regresamos ya Para lo ultimillo Del pro Y no Bachel Regresamos con más Mañana maldita Estás aquí En Planeta Tu música En inglés Ahí va 3, 2, 1 Juego Nos vamos Y hasta aquí La sensual Flaquita Delgaducha Atlética Deportiva Rica Cerquillito Mafe Ahí está Atención Atención El día de mañana Vamos a hablar De Educación Física Que no ha estado En clase de Educación Física Y en Educación Física Me pasó Es el hashtag Largo pero Creo que lo dice Todo En Educación Física Me pasó Caídas rochosas Roturas de short Torpezas Etcétera Etcétera Así que nos lo cuentas Uy hay unas cosas Impresionantes Que han pasado En Educación Física En mi colegio Mañana tengo Para contar Varios casos Voy a contar Tu caso Mi querido Oscar Mejía De todas maneras Tu caso va a salir Y mi Mafe ¿Qué hacías En Educación Física? ¿Puedo contar Una de mi amiga? No ¿Puedes contarle Que tú Que no hacías Educación Física Y te ibas a comer Yo sí hacía Educación Física Si no Cada vez que hacía Me rompía Un hueso O sea Me figuraba algo Una vez me caí Sobre mi muñeca Y otra sobre mi tobillo Bueno Fueron Y después En Educación Física Le pasó a mi amiga Que estaba haciendo Un arco En gimnasia Artística Y se le escapó Un pedito En la cara De la profesora Uy Eso le pasó Qué rico Eso le pasó A mí me pasó A Daniel Marquina Pero obviamente Yo lo hice a Drede A mí no se me escapó Nada Pero bueno El profesor se lo merecía Planeta presentó Mañana maldita Gracias a Exígete Innova UPC Claro Desodorante Brut La esencia del hombre Banco Falabella Te hablamos mirándote a los ojos Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viejo